Música Me parece un entrenamiento muy completo Nuestras expectativas era cumplir un aspecto de integración Como se viene dando Un poco de trabajo de fuerza Pero vemos que es un entrenamiento que nos da más cosas Más completo Y bueno, quedamos muy conformes y muy contentos Con lo que se está haciendo Nosotros venimos del TEC de Monterrey De aquí de Puebla La actividad me pareció muy divertida Algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer Normalmente en la cancha También un poquito más difícil de lo que parece ser Pero una experiencia muy divertida Música 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 Música